Desperté con una cruda que casi me está matando Traigo la boca reseca, la nariz traigo sangrando Vaciamos varias botellas y ronza de polvo blanco Tuvo buena la parranda, yo creo que voy a seguirle Porque ha costado y bien pedo siento que voy a morirme Veneno mata veneno, con va vamos a seguirle En un centro botanero, aquí me la estoy curando Escuchando los corridos, corridos del contrabando Rolido de mis amigos y las plegas por un lado Ahí está la bolsita compa, pa' que se atarrague un pase Y ahí váyala pasando, pa' donde a todos iguales Mino perico y mujeres, se puso bueno el desmadre Y ahí le va mi compa joya Y arriba la nopalera, municipio de Tepeque, Michoacán El negocio marcha al cien, compa, no hay que preocuparse Mejor váyala pintando porque quiero alivianarme La cruda ya la espanté, la mandé a chingar su madre Quiero mandar un saludo a los que andan en la quema Vendiendo kilos de polvo y libras por donde quiera La cárcel es pa' los hombres y el riesgo vale la pena Para nacerla tan larga, ya con esta me despido Todos bien pedos y locos, otra vez amanecidos Después de decir salud, se escucharon los suspiros Ay, está buena esa madre